¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú, al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Hoy es jueves 29 de agosto del año 2024. ¿Cómo llama tu papá? Carlos Hernández. El mero nombre, Carlos. ¿Está vivo? No, él murió hace varios años. ¿Y tu mamá? Dina. ¿Con quién vives? Con mi mamá, con Dina. Ella vive conmigo. ¿Qué esperas cambiar hoy? Bueno, varias cosas. Acabándote como una lista. Primero, siempre me mantengo como con mucha ansiedad y paranoia. Mucha ansiedad. Como que estoy a la defensiva todo el tiempo. Siento que los demás me van a atacar, me van a hacer daño. Es como esa sensación. Eso es la ansiedad. Un temor a algo. Y la ansiedad tiene varios síntomas. Primer síntoma. Pues de los varios. Taquicardia. Palpitaciones. Dos, opresión en el pecho. Tres, se me cambia la digestión. Cuatro, a veces se me nubla la vista. Cinco, siento que a veces me flaquean las piernas. Pero es completamente natural. Ahí no hay nada anormal. Es la respuesta del organismo a un temor escondido, a un temor oculto. Como si yo fuera caminando por el bosque y acabo de ver, mientras yo me iba comiendo un sánduche, un oso agazapado detrás de un árbol. Reacción instintiva natural a la ansiedad. Al temor al oso. Uno. Me detengo porque no sé si el oso me vio o no. Y me empiezo a preparar para huir o enfrentar. Dos. El corazón empieza a bombear más sangre porque el cerebro la necesita para pensar mejor qué hacer. Tres. Tres. Como hay más sangre, se necesita más oxígeno. Todos los pulmones empiezan a trabajar a plena capacidad. Y como la caballera toráxica no es elástica, está limitada por las costillas, entonces siento que me oprete el pecho. Son los pulmones que están trabajando a full. Como yo tenía la visión frontal, iba mirando hacia adelante en el camino desprevenido mientras comía. Entonces, mermo visión frontal, pero aumento visión lateral porque es posible que la osa y los ositos están por aquí a los lados y no me doy cuenta. Entonces tengo merma de visión. Es natural. ¿Qué más? El sándwich puede esperar, el oso no. Entonces tengo cambios digestivos. Aurelio y todo eso se arregla, sí, todo eso se arregla encontrando el oso y decidiendo qué hacemos. Si lo enfrentamos, empezamos a correr y ya el organismo vuelve y se estabiliza. Cuando estoy caminando por la calle o voy a algún lugar público, pienso que las demás personas me están juzgando. Es una sensación como que me juzgan por cómo me visto, cómo camino. Es como una sensación como muy fuerte y eso me produce estrés e inseguridad siempre que voy por la calle o que estoy en algún lugar. ¿Quitamos eso? Sí, señor, por favor. Ese es uno de los osos, en si ya lo quitamos. Primero, ¿qué te van a estar juzgando? Ni que fueras tan importante, tan trono, tan Biden o tan Kamala Harris, para que estén pendientes de ti diez personas, dedicando cada una un minuto de su vida. O sea, imagínese, diez minutos de la vida de otras personas dedicadas a usted. Están mirando. Sí, tengo una idea, por ejemplo, de que piensan que yo voy a robar algo. Algo, algo ilógico, y por eso pienso, no sé si hay algo de alguna vida pasada o algo, porque tengo esa sensación de miedo a ser juzgado. Ahora quitamos eso. Sí. Listo, ¿qué más? Bueno, precisamente por la ansiedad y por esta sensación de ser juzgado y la inseguridad que me produce, no quiero salir de mi casa o socializar, prefiero quedarme como solo, encerrado, y me gustaría cambiar eso, porque ya llevo muchos años así, me gustaría socializar más, compartir más con otras personas, tener ánimo de verme con otras personas. Eso. ¿Ahorita queda arreglado eso? También baja autoestima, sensación de no merecimiento, eso es muy marcado también. ¿Lo subimos bien alto? Sí, señor. Bien alto. ¿Se la pongo más o menos como la de Trump? ¿Será tanto? Bueno, como la de, a ver, como la de quién se la pongo. Como la de ese jugador de fútbol argentino que ya murió. Listo. Hay otra, hay otra sensación que tengo constantemente y es culpa, es como me siento culpable. Si me pasa algo positivo, siento que no lo merezco y es como si me sintiera culpable de algo todo el tiempo, no sé. Ahora lo condenamos de una vez para salir de eso, no alargar más. Listo, ¿qué más? También, tengo una emoción como de miedo constante y de temor, sin una causa concreta, o sea, como todo puede estar bien, pero yo tengo como un nerviosismo, una sensación de que algo malo va a pasar, y un miedo constante. Listo. También bloqueos a nivel sexual, no tengo líbido prácticamente, deseo de estar con otra persona, estoy como muy bloqueado en esa parte. Listo. Listo. Yo estoy esperando cursos de hipnosis de ustedes, porque me gustaría aprender cosas nuevas, pero siento como esa pereza constante y esa procrastinación. No, 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 eso lo cuadramos enseguida. ¿Qué más le vas a poner al nuevo Alejandro? Sí, hay otra cosa que me gustaría eliminar y es las compras compulsivas. Es como si tuviera la necesidad de acumular cosas, o un miedo a perderlo todo, no sé, y compro, compro como para acumular. Eso me está pasando mucho últimamente. Quitemos eso también. Sí, señor. Y hay dos temas más que no sé si se pueden tratar, pero uno es que yo sé inglés y lo uso mucho en mi trabajo, pero a veces me cuesta, me bloqueo y me gustaría tener mucha fluidez al inglés, escuchar y hablar, eso me va a servir mucho para mi trabajo. Entonces es como, no sé, mejorar mi fluidez con el idioma inglés, sentirme cómodo hablando ese idioma y escuchándolo. Listo. Y lo último es que últimamente me están saliendo algunos, en algunos exámenes, unos, el hígado me sale como, como que tengo que tener cuidado, que se convierta en un hígado graso, cirrosis o cosas así. Entonces me gustaría como, como que mi hígado funcione correctamente, como enviar ese mensaje, no sé si es posible también. Esa parte me preocupa un poco. Listo. ¿Qué más? Listo, eso sería. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Aunque no pude verla mucho tiempo antes de su muerte, mi abuela. ¿Cómo se llama? Mirta Berrocal. ¿El ama de quién? De mi mamá. Listo, ¿quién más se murió? ¿Nastía un tío? No, todos mis tíos viven actualmente. El abuelo. Y mi abuelo se llamaba Juan Berrocal. Mi papá está muerto, pero él fue una figura ausente para mí. Nunca tuvimos una relación. Ah, entonces no fue su papá. Fue el espermatozoide. Y yo muy claro le pregunté, ¿cómo se llamaba su papá? Yo no le pregunté por el espermatozoide. Bueno. Listo. ¿Y dónde estudiaste, a ver yo, el Derecho ya sé que en la Nacional? ¿Y el bachillerato dónde? Lo estudié en Montería, en un colegio que se llama Lasalle. Ah, ¿usted es lasallista? Sí, señor. Mis hijos también son lasallistas y mis sobrinos. Buen colegio también. Estudié en Montería, Córdoba, en Lasalle de allá. Sí, ellos son lasallistas. Bueno. Yo pienso que ya. Entonces, cierra los ojos, que además es un ensayo. Sí. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Si eras niño o grande, triste o miedo, la abuela Mirta o el abuelo Juan. Uno. Dos. Tres. Tres. Si era de día o era de noche. Si estabas pequeño o grande, la abuela o el abuelo. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 Si era niño o joven, miedo o miedo. Si era de día o era de noche. Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás pensando o recordando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Bien. 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 Si estabas en el colegio o en otro lugar. Gracias por ver el video. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices lo que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que recuerdo es que... De niños me están molestando. Otros niños del barrio, mucho más grandes que yo, me siento muy indefenso. Pero mira que interesante. Me siento muy indefenso. Y resulta que son 4 contra 1. Dicho de otra manera, 1 contra 4. Imagínate, se necesitaron 4 para molestar a Alejandro. Necesitaron 4. Entonces yo pregunto, ¿quién es el indefenso? ¿El 1 o los 4? Y más grandes. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Cuando esos niños dijeron, no, necesitamos ir, nosotros 4 a molestarlo. Uno solo de nosotros no es capaz. Y no eran capaces. Por eso se juntaron 4. Hacían falta 4 para contrarrestar a un Alejandro. Como que me quitaron algo mío y se lo tiraban entre ellos y yo quería que me lo devolvieran. Dejarlos que se canse. De llorar. Mira, mi abuelo decía, a 4 bagazos, poco caso. Cuando ya los ignores, van a querer llamar tu atención tirándote esa cosa a ti. Cuando ya los ignores. Ignóralos. Y vas a darte cuenta que al último se cansan y te lo devuelven. Uno contra cuatro. Cuatro que quieren llamar tu atención. Cuatro que de alguna manera quieren estar conectados contigo. Cuatro que te están dedicando su tiempo. Que te dediquen 10 minutos cada uno. Son 40 minutos. Cuarenta minutos que otros te están dedicando. Todo un líder. Eso quiere decir que no te están ignorando. Porque hay tres opciones. Una. Alejandro el invisible. El transparente. El que todos ignoran. No lo ven. No existe. Dos. Alejandro. El que los hace llorar. Cascarrabias, enojón. Mala leche, como dicen los argentinos. Mala vibra, mala onda. Nadie quiere estar con él. Se alejan cuando lo ven venir. Tres. Alejandro el buena onda. Apóstol de la alegría. Se ríen. Y la risa es un remedio. Qué bueno que en vez de hacerlos llorar. Los hace reír. Y quieren estar contigo. Y quieren tener tus cosas. Y quieren jugar. Porque es lo que están mostrando. Que quieren jugar. Cuando un perrito quiere jugar. Le quita al amo la pelota que tiene. Y corre. Y vuelve y se la tira. Para que el amo vuelva y se la tire. Igual sucede con un palo. El perrito juega con ese palo. Se lo trae al amo. El amo se lo tira. El perrito va y lo coge. Y entre otro perrito juega con ese palo. Aquí está algo parecido. Cuatro niños. Porque ustedes ya sabemos que son niños. Que quieren jugar con Alejandro. Que quieren llamar su atención. Que le están dedicando su tiempo. Que se ríen. Porque no hay ninguno llorando. Se burlan de mí. No. Se ríen contigo que es distinto. Quítale el mí para que veas como cambia la frase. Se burlan. Quítale el mí. Porque ellos si se están riendo. Pero es que la risa es un remedio. Que bueno que los niños del barrio se ríen. Que tal que a todos les diera por llorar cuando ven llegar a Alejandro. Eso si sería terrible, tenaz. ¿Usted por qué está llorando? Porque llegó Alejandro. Le preguntan al otro porque son cuatro. ¿Y usted por qué está llorando? Porque trajeron a Alejandro. Y yo quería estar solo. Yo no quería que él esté aquí. Y lloran todos cuatro. Como dicen aquí a moco tendido. Eso si sería tenaz. No es muy mejor que digan. ¿Usted por qué está riendo? ¿Usted por qué está contento? Porque vino Alejandro. Y estamos jugando. Y le estamos llamando la atención. Porque queremos que él también juegue con nosotros. Y que él nos persiga. Entonces de esas tres opciones. Alejandro el invisible, el transparente. Alejandro el mala vibra, mala onda. O alejando el apóstol de la risa, de la alegría. ¿Cuál crees que es la mejor opción? Alegría. Es que ser la mejor. Juegue con ellos que es lo que quieren jugar. Persigan los alcanzos de los que usted corre como un conejo. Y siganles el juego. Quítenle una cosa a uno de ellos. Y usted también se la tira a los otros. Y juegan al que no lo agarras. Que ellos quieren jugar. Igual cuando estaba niño en la costa. Porque yo vivía en Santa Marta y en Barranquilla. Jugábamos. A la tapita. Jugábamos béisbol. Con un palo de escoba. Y unas tapitas de gaseosa. Y jugábamos. Y en las noches jugábamos al escondite. Y jugábamos. A que te alcanzo. A policías y ladrones. No juegue usted también que ellos quieren jugar. Y mientras juegas con ellos. Vamos a otro momento en tu vida. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Recuerdo que llegué al colegio corriendo y me golpeé como con una puerta y empecé a sangrar mucho, estaba muy pequeño y no sé, empezaron a consolar mi mamá y mi abuela. Observe si le cantaron la canción de la ranita, sanita, ranita, mañanita, si no sanas hoy, sanarás mañanita. Si la canción de la ranita no funciona, entonces que te canten la de la rana. Sana, sana rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, si no sanas mañana, entonces sana cuando te dé la gana. Esas canciones funcionan muy bien. Mira si le cantaron la de la ranita o la de la rana. No me preocupas porque botaba mucha sangre. Tampoco es mucha, tiene cinco litros. De esos litros que se derrame un cuarto, la sangre es muy bullosa. Es que como es roja, ese color llama mucho la atención. Pero tranquilo que tiene cinco litros. Y además de que tiene cinco litros, los huesos están produciendo sangre permanentemente. Y usted tiene 206 huesos. Déjese mimar, déjese cantar la canción de la ranita. Que usted es muy guapo, usted es muy valiente. Deje que lo mimen. Si le preguntan que se le está oliendo, diga que sí. Y más lo miman. Ahora sí, ya le puedo decir que ya le quitó el dolor. Que vaya, siga jugando. Pero que le pongan alguna curita o algo ahí donde estaba la herida. Y a la puerta, perdonemos la que ya no tuvo la culpa. Y vayas a jugar. Y mientras juegas, vamos a otro momento en tu vida. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Me acuerdo que... No sé, no veo como es... Como... No sé si esto lo vi vida. Es como... Si estuviera... Solo de niño en un columpio muy pequeño. y me siento muy solo como que estoy en el colegio y como en el jardín y nadie quiere jugar conmigo entonces me siento muy solo si ves la diferencia mira la diferencia compara cuando ahora cuatro niños más grandes querían jugar contigo compara y mira la diferencia ahora que todos te ignoran que no quiere jugar contigo pero eso tiene solución apenas te empieces a balancear en el columpio que lo puedes hacer moviendo las piernas que están colgando muévelas cuando vean que estás en el columpio que estás contento inmediatamente vas a ver que otros niños vienen y también quieren montarse en el mismo columpio entonces se los prestas eso balance es en el columpio para que lo vean la variación capta la atención y cuando van ese columpio moviéndose y que tú estás contento van a venir varios y les preste el columpio hágase amiguito de ellos si vio cómo funcionó entonces mientras juegan ahí con el columpio vamos a otro momento en tu vida uno dos tres otro momento cuatro cinco cinco recuerdo que una vez yo tenía yo como siete años dos tres 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 Yo me vestí, y cuando llegó en el carro, dijo que yo no podía ir, porque tenía problemas con mi mamá o algo así. Me dejaron a mí solo, y se fueron todos. Mis primitas se pusieron tristes porque yo no podía ir. Mi abuelo decía, el que ríe de último, ríe mejor, decía mi abuelo. Él también decía, en carrera larga hay desquite. Ahora vamos a ver cómo terminó tu tío. ¿Cómo se llama? Atilio. ¿Cómo? Atilio. Atilio, muy bien. Observa cómo terminó. Y yo quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Atilio, te saludo. Y quiero escuchar tu versión. ¿Qué fue lo que pasó un día con tu sobrino y otros sobrinos? Que tú llegaste en el carro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quería que él fuera. ¿Qué razón tenías para eso? No mereces estar en esta casa. ¿Y es que...? En la casa de mis papás. Ah, entiendo. O sea, que la casa de tus papás. Papás. Ojo que fue usted Atilio el que dijo papás. O sea, que usted es hijo de Roberto y Carlos. Porque papás está en plural. Yo pensé que usted apenas tenía un solo papá, pero ya que usted mismo metió las patas y se le soltó el subconsciente y dijo papás, es hijo de Roberto y Carlos. Ah, qué interesante. Te traicionó el subconsciente Atilio. Ya no tiene solución. Metió las patas. En la casa de mis papás. Un plural de papá. Bueno, y es que la casa de tus papás es una casa real. Ustedes ahí son de sangre azul. Y tu sobrino es de sangre roja. Entonces, cuando ustedes necesitan una transfusión de sangre, donde sacan tinta azul. ¿Volviste a meter las patas a Atilio? Pues tu sobrino, ahí donde lo ves, lleva los mismos genes de tus papás. Los mismos genes. Es como decirle al brazo izquierdo, yo no lo quiero. No lo quiero en mi cuerpo. No quiero izquierdas, ni en mi cuerpo. Yo soy de derechas. Me hacen acordar de una persona que estaba gritando así en la calle, gritándole al brazo izquierdo. Hasta que al final vino una ambulancia. Lo amarraron los paramédicos y se lo llevaron para el manicomio. ¿Cómo era que estaba rechazando una parte del cuerpo? Aquí es algo parecido a Atilio. Ese sobrino inteligente lleva tus genes. Lleva los mismos genes de tus papás. Y entonces, ¿qué pasó? Te llevaste a tus sobrinos porque tenían hambre de pizza. Y no le preguntaste a Alejandro si él también quería pizza. Pues que no te alcanzaba el dinero para comprar otra porción. No, no, no. ¿Cómo así? La mamá dijo que no llevaras a tu sobrino. No lo acepto. Ah, usted no acepta a la mamá. Pero es que fue su hermano el que la escogió. ¿Quién dijo que uno se casaba con la cuñada? ¿Y quién dijo que no le tenía que casar? Es mi hermana. ¿Ah? Es mi hermana. Peor todavía. Imagínese. La misma sangre. Yo pensé que era la cuñada. O sea, que usted tiene problemas con su hermana y se los quiere cobrar a su sobrino. Llegó con su hijo. Sola. Soltera. ¿Soltera? Y es que un momentico. Y lo tuvo. No, no un momentico. ¿Cómo así que soltera? Y es que ¿quién inventó eso del matrimonio? Eso lo inventaron unos curas. En la naturaleza, ¿cuál animal se casa? Dígame uno solo que se case. Que no sea el hombre, porque usted sabe que el hombre tampoco se case. Eso lo inventaron fue después el concepto de matrimonio. Y nosotros somos animales. No. No deberán aceptarlo. Y llegar con su hijo. Vea, Atilio. Vamos a hacer algo, Atilio. Te vas a llevar una sorpresa. Vamos a ir a tus vidas pasadas. Y vas a encontrar alguna en la que tú hubieras comportado igual o peor que tu hermana. Así de sencillo, Atilio. La vida es muy larga. Varias vidas, muchas. Como decía mi abuelo, en carrera larga hay desquite. Explora tus vidas pasadas y encuentra alguna en la que te comportaste igual o peor que tu hermana Dina. Y yo espero aquí. Usted es espíritu. Recorra todas sus vidas anteriores. Pues hasta que encuentre alguna donde se comportó igual o peor. Yo estoy vivo todavía. Yo estoy vivo todavía, pero yo me arrepentí. Porque Alejandro es muy bueno, es buen estudiante, es muy inteligente. Lleva muy bien. Mucho mejor que a los demás. Entonces le pides perdón a Alejandro. Eso sí es bonito. Más vale tarde que nunca. Y qué bueno que reconociste que lo admiras. Que es buen estudiante, que es inteligente. Eso es señal de que lleva los genes de tu familia. De tus papás. Entonces vas a corregir eso de tus papás. Y vas a decir más bien tu papá y tu mamá. Eso suena más largo, pero más bonito. Mi papá y mi mamá. ¿Qué más quieres que Alejandro te perdone? Haberlos aceptado cuando llegaron. ¿Cuándo llegaron? Eso quiere decir que ya sí los acepta. Muy bien. Ahora, Atilio, yo quiero hablar con tu mamá. Con Mirta. Doña Mirta, la saludo. Estoy aquí con su hijo Atilio. Y su nieto Alejandro. Estamos hablando de Alejandro. ¿Usted qué opina de su nieto? Lo quiero mucho. Ya. Suficiente. Lo quiero mucho. Ya eso vale por mil palabras. ¿Se siente usted orgullosa de su nieto? Sí. Entonces, a las abuelas que están orgullosas le estamos cobrando cinco abrazos. Pero no abracitos. Abracitos le da una muchacha joven, bonita a su nieto. No. Abrazotes, abuela. Cinco. Cariñotes. De oso. Su nieto tenía, digo tenía porque usted le retira eso hoy, ansiedad. Ansiedad es una acumulación de temores, algunos ocultos. ¿Qué creí usted, que es la abuela, que estaba causando esa ansiedad en su nieto? Se siente culpable. ¿Pero culpable de qué, abuela, un nieto inteligente, buen estudiante? Eso se llama síndrome de Estocolmo. O sea, él resultó parte, llamémoslo dificultad. Porque Dina quedó en embarazo. Y ahora resulta que la culpa, sin nadie haberlo dicho, la tiene el niño. Estocolmo. ¿O estoy equivocado, abuela? Tiene una culpa que no entiendo. Pues que va a entender, si es que él no tiene la culpa. ¿Él acaso ha hecho nada malo? ¿Él acaso ha matado y descuartizado a un amigo? ¿Él acaso ha robado el Banco Nacional? Él no se merece sentirla, la tiene. Pero no se merece. Entonces, abuelita, retírele eso usted a su nieto. Retírele esas conexiones de las redes neuronales. Eso está en el cerebro y son conexiones. Usted suelte todos esos cables. Y esos cables que suelte, tira a la basura, que no los vamos a necesitar. Y le hace conexiones nuevas en las neuronas, de autoestima bien alta, seguridad, confianza, merecimiento. Póngale lo mejor a su nieto. Conexiones nuevas. Cambie lo que haya que cambiar. Retire lo que haya que retirar. Una lo que haya que unir. Y en esos circuitos neuronales le pone conexiones de merecimiento, autoestima alta, campeón. Seguridad, confianza, positivismo, optimismo y mucho de lo mismo. Lo veo muy triste. ¿Y qué le estaba causando esa tristeza a su nieto? Quiero hablar entonces, abuelita, con el abuelo Juan. Es posible que de hombre a hombre se entiendan. Don Juan, lo saludo. Estamos con su nieto. Le va a pedir el favor, aprovechando que usted esté en la dimensión espiritual, que le haga una introspección emocional a su nieto y encuentre que él estaba causando la tristeza. Siento solo. Con toda razón, abuelo. Afortunadamente él está joven. Y eso cambia a partir de hoy. Porque la compañía, uno puede esperar a que llegue. Voy a ver que están tocando la puerta. Sí, señor, señorita, ¿en qué le puedo servir? Es que me dijeron que usted se sentía solo y yo también me siento sola. Entonces vengo a eso y nos acompañamos. ¿Y usted cómo llama? Yo me llamo Guadalupe Sánchez. Y me dijeron que usted se llamaba Alejandro. Si quiere le paso mi perfil con foto en colores para que usted la analice y a ver si acepta mi compañía. Entonces ya me voy y usted me avisa. No, eso no va a ocurrir. Eso ni en los cuentos de hadas. Si a usted se le dañe el carro, usted lo tiene que llevar a donde están los talleres de mecánica. Si a usted le rompe una pata un mueble de madera, usted tiene que ir donde están las carpinterías, a que lo arreglen. Si usted va a hacer una fiestanita, una torta, usted tiene que ir a donde hay panaderías, postrerías. Igual aquí, si usted está necesitando compañía, usted tiene que ir donde hay compañía. Si usted es muy religioso, muy fanático, evangélico, usted se tiene que ir para el templo, allá donde predica el pastor, y se tiran al suelo y cantan aleluya. Y usted le eche el ojo a una de esas que está ya tirándose al suelo. Y yo, esta es para mí, ya que los dos somos evangélicos, nos vamos a acompañar. Si usted es político, entonces usted se va para todas esas concentraciones políticas de Kamala Harris, y usted le eche el ojo allá a otras políticas. Y dice, esa me gustó. Y le digo, vaya señorita, pero como es Estados Unidos, es Miss, I need now you further. I am from Colombia, I am happy man, I am looking for a partner for me. Is possible living together now? Y entonces ella le dirá, si sí, si yes o no. Pero usted tiene que ir y proporcionar los medios para que esa compañía se dé. Usted no puede esperar que toquen la puerta. ¿Quién será? Voy a abrir. Están tocando. Vea, don Alejandro, me dijeron que usted estaba solo. Y yo también estoy sola, o también estoy solo. Entonces, a ver si usted... No, eso no va a ocurrir. Eso era cuando las armadrinas y en los cuentos de las brujas, y los castillos y los príncipes de sangre azul. Ya la historia ha cambiado mucho. Debe abrirse más la gente, se encierra mucho en sí misma. Imagínese, si todos se encierran, entonces, ¿quién sale a buscar al otro? No, no, alguno tiene que tomar la iniciativa. Una persona inteligente, capaz, buen estudiante, tiene que tomar la iniciativa. ¿Qué tal que el oro estuviera esperando que los mineros lo encuentren, pero sin cavar minas? No, no. No quiero. El minero tiene que ir a echar pico y pala. No quiero. No, pues en algún momento él cambia de parecer. Está bien que ahora no quiera, pero es que tampoco lo puedo forzar. Él puede cambiar de parecer. Si a él le faltan todavía 53 años de vida. Hay que esperar a que ese cincuentón reaccione y cambie de parecer. Se han hecho mucho daño. ¿Ah? Se han hecho mucho daño. Eso quiere decir que ese cincuentón no ha perdonado. ¿Y quién le ha hecho daño? Nombre sin apellido. Exparejos. ¿Quién? Exparejos. Entonces no eran parejas. No. Porque en español, de derecho, parejo es algo cuando está nivelado. El mismo color, los mismos gustos, las mismas actitudes. Los mismos deseos de viajar a los mismos países. Entonces, parejas. Pero si no se entendieron, eran disparejos. ¿Y para qué vivir uno con un disparejo? ¿No tiene sentido? Dígame la verdad. No diga mentiras. ¿Eran disparejos o eran parejos? Disparejos. Entonces, déjelo ir. Vea, ya que estamos hablando de hadas madrinas y de brujas. De la época de los cuentos de hadas. Le va a contar un cuento de hadas. Hace muchos años, en la época de las brujas, cuenta la leyenda que una bruja malvada hechizó a una princesa o a un príncipe. No recuerdo bien, pero lo hechizó. Y lo convirtió en un sapo. Y decía la leyenda que el hechizo se rompía cuando un príncipe besara al sapo o la rana. Porque no recuerdo qué animalito era. Un pajarito me está diciendo que era una rana. Sí, porque el pajarito se sabe el cuento. Era una rana. Entonces, cuando ya el príncipe estaba en época cazadera, se iba en el carruaje con su cochero a las lagunas a buscar ranas. Porque la leyenda decía que cuando besara a la rana que estaba hechizada, la princesa recuperaba otra vez su apariencia como es. Entonces cuenta que el príncipe se fue para una laguna donde había unas ranas. Se acercó con Mañita para no irle a asustar y le estampó un beso. Oiga ese animalito se abrió brincando todo asustado por esa laguna. Y las otras ranas también se asustaron y se fueron. El príncipe se sube al carruaje y le va al cochero. Vámonos. Era una rana. Y cuentan que así, después de visitar varios lagos, lagunas, potreros, se acercó a una rana que estaba descuidada. Y ya que le estampó un beso. Y ahí mismo sonaron músicas celestiales, luces de todos los colores, neblina mágica y emergió la princesa. Se rompió el hechizo. ¿Qué quiere decir que para poder encontrar a la compañera o al compañero hay que besar varias ranas o sapos? Hasta encontrar el que estaba hechizado. Mientras tanto, ¿era una rana o era un sapo? ¿Qué quiere decir que no era? Todavía no es. Vaya usted a un casino en Las Vegas. A las cuantas veces siente usted que suena esa campanita, y empiezan a caer unas cuantas monedas. Porque tampoco es que caigan muchas. Eso empieza a sonar después de usted gastarse muchas monedas. Y le devuelven unas cuantas, se las devuelven, porque es que no le den de más. Le devuelven parte de lo que usted ha invertido, lo cual ha invertido, gastado, regalado en el casino. Por eso se llama casino, porque la gente casi no gana. Casino. La pareja que le hizo eso se llama Ali. ¿Cómo? Ali. Eso es. Entonces yo le pregunto, ¿era una rana o era una princesa? Entonces déjela ir. ¿Para qué la retiene? Déjela ir. No es que después le asusta a la rana que se ha de ser lechizada. Déjela ir. Lo maltrato. Físicamente. Vea, usted es fuerte. Por mucho que lo haya arañado en esa pelea cuerpo a cuerpo, usted ya se recuperó y sabe que es cierto. Tampoco le hizo una estirpación de hígado. Usted lo tiene. Ni le sacó el páncreas. Sí, que lo golpeó físicamente, pero ya se recuperó. Acuérdese cuando usted se golpeó con una puerta. Recuerde toda esa sangre que usted botó y ya recuperó. Entonces la perdonamos. Eso, perdonémosla. Y deja abierto tu corazón hasta que llegue la rana que se ha de ser. Que realmente sea pareja. Porque usted mismo acaba de darse cuenta que las que pasaron por su corazón eran disparejas. Y no lo puede negar. Entonces vamos a otro momento en tu vida en el que te hayas sentido mal. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. 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 Es de madrugada y acabo de salir de la fiesta. Esta persona que era pareja ya, y me está dando patadas, pegando a la casa, porque no quiero volver a salir de la cama. No sé cómo te permitió esto. No, no te preocupes. Vamos a hacer una progresión al futuro. Nos vamos a adelantar en el tiempo. Observe en un espejo del tiempo cómo hubiera sido tu vida, ese purgatorio o ese infierno, si hubiera seguido con ella. Vámonos al momento en el que tú tienes 50 años y hagamos de cuenta que seguiste con ella. Y observe en el espejo del tiempo tu vida, 50 años. Y observa cómo vas. Quiero darme cuenta si eres feliz. O quiero darme cuenta cómo es ese purgatorio. Míralo en el espejo del tiempo. Si hubiera seguido con ella. No estaría vivo. No estaría vivo. Muy bien. Entonces regresa al presente. Y te hago la pregunta. ¿Era una rana o era una princesa? Entonces déjala ir. Usted sabe que las ranas patalean. ¿Usted no ha visto esas patas tan largas que tienen las ranas? Por eso brincan tan alto. Déjela ir. Es lo que me va a hacer. Brujería. Y así de poder tiene. Oye, si tiene tanto poder, ¿por qué no se ha ganado la lotería? Dile que te haga una prueba de esa brujería. Dile que le lance un hechizo a Aurelio. Que lo convierte en sapo. Yo quiero ver si es capaz. No tiene poder. Para asustar, sí. Pero es que mi abuelo decía. Cualquier rana puede decir las tonterías que quiera decir. Lo importante es que las pruebe. Mi abuelo decía. Cualquiera puede decir misa. Y hasta cantada. Pero si no es cura, no vale de nada. Dile que te haga un hechizo de una vez. Que no lo deje para mañana. Y yo sé que no lo puede hacer. Y usted también sabe que no. Tengo más podería. Eso es. Mi abuelo decía. Perro que ladra, no muerde. Bruja que anuncia sus hechizos. No lo sabe hacer. Decía mi abuelo. Entonces simplemente. Deja ahí la rana. No era. Y vamos a ir otra vez al futuro. Vas a observar en el espejo del tiempo tu vida. Nos vamos a ir al momento en que tienes 60 años. Yo quiero ver cómo va tu vida. Después de que dejaste abierto tu corazón. A la que habría de ser tu compañera. 60 años. Observa cómo va tu vida como profesional. Observa cómo va tu vida sentimental. Observa cómo va ese 60. Si ya tiene ganas. Tengo un compañero. Que es otro hombre. Y... Estoy viviendo en otro país. Hay mucha prosperidad. Ya. ¿Te diste cuenta? Mi abuelo decía. Cuando a uno le quieren dar. Le guardan el pedazo. Ya. Entonces avancemos más en el tiempo. 70 años. Observa cómo va ese 70. ¿Qué es el 70? No sé por qué. Yo... Me suermo en una cama. No sé. Sí, sí. ¿Ya te vas a ir? No. Es como... Mi hígado, mi cuerpo. Muy bien. Pero te ha funcionado muy bien 70 años. Ya no hacen los hígados como los hacían antes. Observa si te vas a través del hígado. O sea, si ahí termina tu vida. Y si es ahí, observa si te desprende fácil de ese cuerpo que te sirvió tanto tiempo. No. Quiero vivir más. Yo lo logro. Entonces avancemos un poquito más en el tiempo. 80 años. Observa cómo va ese optogenario. Si tiene el pelo cano o todavía se ve que era pelo negro. ¿Vives todavía con tu compañero? ¿Viajas solo? Solo. Pero hay muchos libros alrededor. Mucho conocimiento. Mucha cultura, mucho conocimiento, muchos libros. ¿Has viajado mucho? Sí. Muy bien. O sea, que puedes decir que la vida fue agradecida contigo. Sí. Entonces vamos al final. Ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Ya terminó tu misión. Observa si hay alguien despidiéndote. Porque te tienes que ir. Ya no puedes quedarte más tiempo. Te tienes que ir. Ya terminó lo que viniste a hacer aquí. Una señora que me cuida. Una señora que me cuida me está despidiendo. Entonces vete en paz. Y me llegan a visitar. Y me llegan como regalos, mensajes. De muchas personas. No sé. No sé si las conozco. Muy bien. Señal de que fuiste una persona muy estimada. Pero ya es hora de irte. No puedes quedarte más tiempo. Tienes que soltar ese cuerpo. Porque te están esperando en la otra dimensión. Te tienes que ir. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Vete en paz. Y observa quienes salen a recibirte en el otro lado. Me siento bien frío. Con el frío. Me siento bien. Me siento contento, luminoso. Muy bien. Me siento luminoso. Tranquilo. Ahora desde esa sensación luminosa. Ahora que regresaste al origen. A la fuente. ¿Qué mensaje le quieres enviar allá en la tierra? A ese jovencito de 37 años. Que sea feliz. Sé feliz. Sé feliz. Todo va a estar bien. Eso es lo importante. Grábale eso en el corazón y en la mente. Sé feliz. A eso fuiste allá. A ser feliz. Entonces gráveselo en el corazón, bien visible, hazle un tatuaje, sé feliz. Que no tengas miedo, que estés tranquilo. Entonces retírale tú mismo los miedos. Dale mucha seguridad, mucha confianza. Y súbele esa autoestima bien alta lo más que puedas. Ponle autoestima de campeón. Retira de la pereza y el cansancio, ya no necesita eso. Y ponle bastante motivación, que es el campeón más motivado de todos. Y retírale los bloqueos que tenga a fluir en inglés. Que se divierta, que la pase bien, que se lleve buenos recuerdos. Entonces grabarle eso también en la mente y en el corazón. Que él se sienta cómodo. Entonces consideras que ese campeón ya está listo para regresar y continuar esa segunda fase de su vida. Pues vamos de una vez a esa vida pasada en la que se originó eso. De una vez. ¿Qué problema en llevarlo allá? Ninguna. Entonces se encuentra la vida en la que se originó eso. Si era hombre, mujer o extraterrestre. Por más que me llegaba como un niño. ¿Un niño? ¿Perdonamos a los que mataron al niño? Era un niño, entonces con mayor razón hay que perdonarlo, mejor dicho, no hay nada que perdonar porque vale más el instinto de conservación, no hay nada que perdonar, perdonar a los que mataron al niño, sí, todos los perdonamos, no tuvieron caridad, no tuvieron compasión. Fueron muy crueles, es como matar a alguien a golpes, como con palos. Era un niño y lo mataron a palos. Entonces deja que salga todo ese dolor que tenía reprimido de tiempo atrás, que salga por completo y perdónalos. Recuerda las palabras de Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, perdona a todos sus zumbambicos porque no saben lo que apalean. Entonces perdónalos a todos. Y ahora en la vida actual, coloquen ese corazón de Alejandro mucha compasión por los niños y mucha compasión por los hambrientos. Como Alejandro va a ser exitoso, va a viajar por el mundo, va a ser importante que él ayude lo más que pueda a los necesitados, a los niños y a los hambrientos. Esa información le quedó de que le pegan para castigarlo y por eso se ha pasado con el disparo. Entonces perdona también. ¿Listo? Y cierra ese ciclo de esa vida que estaba abierto, ciérralo. Eso ya terminó. Ya no eres ese niño. Ya eres un campeón. Ahora sí consideras que ese campeón está listo para regresar. Una de las personas que hizo eso es como su papá. Ah, pues ahí tenemos la razón para perdonarlo. El universo lo volvió a poner frente a frente para que el perdón sea más efectivo. Ahí lo tienes. Ya lo puedes perdonar frente a frente. Entonces perdonamos a ese abusador de niños. Entonces perdonémoslo. ¿A quién más quieres perdonar? Todo lo demás está condenado. Listo. Entonces consideras que estás listo para comenzar esa nueva fase de tu vida. Entonces campeón, voy a contar de uno a cinco y abre los ojos muy feliz. Pleno, motivado, alegre, positivo, optimista. Uno, dos, tres, preparado campeón, cuatro, voy a decirlo en inglés porque usted domina el inglés. Tienes, tres, 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 cuatro, voy a decirlo en inglés. A ver, campeón, ¿cómo se siente ahora? Me siento bien. Gracias. ¿Estás listo para comenzar la nueva vida hoy? ¿Tienes listo hoy? Ya sabíamos Entonces te hago la pregunta que le haga a todos los campeones ¿Permite compartir la experiencia con otros campeones? Pero ocultando... Ah, pues que más ocultado, usted está en lo oscuro ¿No ve que usted no prendió la luz? Claro, está que yo le pongo cuadritos, lo pixelo Pero casi que no hay ni que pexilarlo Así que casi no lo veo Le veo los dientes cuando se ríe Veo unas cositas blancas ahí Bueno campeón, te mando tu película dentro de un momento al WhatsApp Listo, Aurelio, muchas gracias Listo, campeón Goodbye Estoy muy bien Chao Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando cómo ayudar a mi canal Pues es sencillo Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme Y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo ¡Suscríbete a él!